Creo que llenó su cabeza de maldad, no podía pensar con claridad Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él ¿Sabes qué pasó con el tal Jack? Bueno, cometió errores Y... ¡Terminó como un loco! ¿Quieres acabar así? ¡Vamos! ¿Qué tan loco eres? Contéstame una pregunta Has bailado con el diablo por las noches ¿Cómo? Siempre le pregunto eso a mis víctimas Me gusta escuchar lo que dice Jamás converses con un demente ¿Por qué? ¿Por qué todas las veces que vengo por ti? Interfiere alguien en nuestro camino Déjenme solo, pilluelos Solo quiero sonreír y estar a tu lado Mi sonrisa está bajo mi pie Si puedes ver en el fondo Descubrirás que lloro Debes unirte a mi terrible dolor ¡Claro! ¡Oh, Dios! No me crees, ¿verdad? Bueno Mientras tú te divertías Yo te busqué por todas las calles Y creo Que tu amigo Bruce está loco ¡Qué gran noticia! Mira Son más güey asesinado Solo su hijo sobrevivió ¡Oh, por Dios! Mataron a sus padres en el callejón Por eso va ahí Y parece que todo fue frente a él ¿Ve la expresión de su rostro? Es la misma de la corte ¿Qué supones que le produce esto a un niño? ¡Bale! Que no sea algo personal, por favor Alfred El expediente de mis padres En un país! Verde Aquí La corte